El mismo discursito de Claudio X González, el patrón ya dictó línea, necesitamos a Movimiento Ciudadano en el PRI en Redé rumbo al 2024, Morena no es invencible, fíjate, ellos sin darse cuenta cómo están posicionando a Morena, es que solos no pueden, hagamos mezcolanza de izquierda, derecha, de todos lados, vénganse, todos contra Morena. No, pues qué discurso tan revelador, mi querido Jaime Hernández, este señor pensando en el 2024 cuando la gente se las va a meter doblada la papeleta, la papeleta en las urnas este próximo 5 de junio, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? 2024, habla Ricardo Anaya de 2024 cuando en el 2022 creo que va a ser una derrota estrepitosa para la oposición. Sí, yo creo que estos, antes de que le salga el chipote ya se están sobando, yo creo que es patético este llamado de Ricardo Anaya, que yo no me creo, yo no me creo que no haya platicado antes con Claudio X González para salir ahora este lunes y decir, ahora sí, ya tengo la fórmula, la fórmula ideal para derrotar a Morena y esa fórmula es la unidad, ¿no? ¿A qué costó esa unidad? Son uniones contra la natura que ya protagonizaban el PRI, el PAN y el PRD y ahora Movimiento Ciudadano, ¿qué de novedad habría en ello? Pero lo más interesante, querido Vicente, es que, mira, ayer mismo vimos como en Colombia se impusieron dos candidatos antisistema, por decirlo así, uno que venía de la izquierda, Gustavo Petro, y Rodolfo Hernández, un candidato conservador, este, yo no lo, yo no lo etiquetaría tan fácilmente de derecha, pero sí, potencialmente puede ser que la derecha se aglutine en el entorno de Rodolfo Hernández, un empresario, un hombre hecho a sí mismo, que viene de fuera de lo que son las estructuras partidistas. Yo lo que creo que no han entendido todavía esta gente de el PRI, el PAN y el PRD, incluido, Claudio X. González, es que la gente ya está harta de los partidos tradicionales que traicionan, traicionan sus proyectos que presentan ante los ciudadanos, son, yo digo, son como los cines de barrio que te prometen la película, qué sé yo, este, el santo contra, el santo contra la llorona, o el santo contra, qué sé yo, y luego ya cuando estás dentro, te lo cambian, ¿no? Te lo cambian por un programa como el de Carlitos Lore de Mola, hay que mejorar la educación con este, de panzazo, ¿no? Así te cambian la programación los partidos políticos. Entonces, la gente ya no se la traga tan fácilmente. Esa cosa de que la unidad, la unidad, pues la unidad de qué? La unidad de programa, ¿dónde está el programa? La unidad de ambiciones, pues lo único que veo, porque realmente están viendo que el próximo 5 de junio les van a dar un batacazo, y claro, esto va a llenar el camino todavía de la certidumbre para una victoria de Morena, que, por cierto, ya han vaticinado los hombres del dinero, dicen que, como el reporte que sacó la jornada con una encuesta del Banco de Suiza, de Credit Suisse, de que Morena va a repetir en el 2024. Entonces, esta gente está desesperada, y ahora recurre a Ricky Ricky en cara y en para decirnos que él ya tiene la fórmula secreta para ganar esto. Así es que yo creo que es patético, patético este intento de Ricardo Anaya. Pues sí, definitivamente, es que anda en otro, lo ha de hacer por adrenalina, esto de, dicen en el chat, esto de hacer campaña, quién sabe desde dónde. Alguien por ahí escribió, sí van a ser la mayoría, pero en Almoloya, cabrones. Bueno, la raza, la raza al pendiente de lo que se dice y lo que presentamos aquí en Sin Censura. Lo que también queda...